Te encontré con una mirada de fleche Y ahora que te tengo siento que tú vas a eterno Es un presentimiento que llevo por dentro Te encontré con una mirada de fleche Y ahora que te tengo siento que tú vas a eterno Es un presentimiento que llevo por dentro Te encontré con una mirada de fleche Te encontré con una mirada de fleche Y ahora que te tengo siento que tú vas a eterno Es un presentimiento que llevo por dentro Te encontré con una mirada de fleche Y ahora que te tengo siento que tú vas a eterno Es un presentimiento que llevo por dentro Y ahora que te tengo siento que tú vas a eterno Y ahora que te tengo siento que tú vas a eterno Y ahora que te tengo siento que tú vas a eterno Te tengo que enamorada de fleche Y ahora que te tengo siento que tú vas a eterno Y ahora que te tengo siento que tú vas a eterno Y ahora que te tengo siento que tú vas a eterno